La Iglesia de Santo Domingo Saludos a todos los cordobeses ¿Pero por qué Santiago del Estero? Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba en las invasiones inglesas La puerta de la Iglesia de Santo Domingo no da a la calle Tiene un patio frontal donde se encuentra un monumento con los restos de Manuel Belgrano ¿Y esos agujeros, señor? Son las marcas de los disparos ingleses, Zamba No, son los disparos de los criollos Los ingleses estaban atrincherados en esa torre A ver, chicos, todos juntitos, no se separen A esta altura, la maestra de Zamba ya debería haberle puesto correa Nadie ve esto Apuntarle a un nene ¿Y se disponen a tomar buenos aires? ¿Qué? Bueno, hagan algo Si bien Sobremonte no creyó que los ingleses fuesen a desembarcar Cuando estos lo hicieron, preparó una defensa Rápido, mi tesoro Digo, el tesoro del rey no puede esperar ¿Por qué lo están llevando a Zamba? Mi tesoro, mi tesoro Sobremonte no se llevó el tesoro porque fuera un cobarde y un avaro Lo hizo porque proteger ese dinero era parte de sus funciones Además, si lo capturaban, iba a tener que firmar la rendición de todo el virreinato Y no iba a poder organizar una reconquista Porque, como ya dije, primero organizó una defensa Es después de que esa defensa es derrotada cuando se va El tipo solo estaba haciendo lo que la lógica militar demandaba ¿De dónde p*** salió? Zamba llevó acá gracias a sus poderes de viajar en el tiempo Cuando está cerca de un lugar histórico Pero el pibe que sabe poco no tiene ese poder En realidad, el que estaba tratando de conquistar el mundo O por lo menos Europa en aquel entonces era Napoleón Pero bueno, a los británicos tampoco le faltaban ambiciones Las causas por las que Pofan creyó que era buena idea invadir el río de la Plata No era solo por la plata que llegaba de Potosí También era porque, según los espías ingleses Había un gran descontento hacia España y el rey Por lo que no sería difícil convertirlos en súbditos ingleses Además, el objetivo principal era abrir esta región al libre comercio con Inglaterra Ya que Napoleón no permitía que nadie en Europa comerce con ellos Y necesitaban nuevos socios ¿El cofre no tenía fondo? Esto es una vergüenza ¿Quiénes se han creído estos ingleses? Me rehúso jurar por este gobierno Esto es verdad y por eso se fue a Montevideo Grande Belgrano O para decirlo mejor Manuel José Joaquín Del corazón de Jesús Belgrano Si alguien está interesado en adquirir telas A un módico precio Pueden pasar por aquí El precio está en dólares Yujú Niña Zamba conoció a Niña en 1810 Ahora están en 1806 Así que Niña debería ser mucho más chica Y no tener idea de quién es Zamba O el pibe que sabe poco Amigos No nos rendiremos sin luchar Nunca Jamás Liniers habría organizado esto En la calle A plena luz del día Y montado sobre un caballo Lo que está haciendo es ilegal Y por ende debía hacerse en secreto Pero necesitamos más gente Si queremos ganarle a los ingleses La serie está omitiendo Que Liniers pudo hacer esto Sin ser detectado por los barcos ingleses Por el mal tiempo Y la niebla que había en ese entonces Nos rendimos Nos rendimos General Beresford Popham Vuelvan a Gran Bretaña Los soldados ingleses Quedarán prisioneros aquí Falso Beresford también fue hecho prisionero Toda esta canción Resume bastante bien Los distintos batallones En que se organizó la defensa Pero está omitiendo Que Liniers fue nombrado virrey Y que Sobremonte Llegó luego de la victoria Con un ejército de reconquista Reunido en Córdoba Así como también Omite la fuga de la cárcel De Beresford Las tropas británicas Han sido vencidas En Buenos Aires ¿Qué? El mensaje que le llevó al rey No era que habían perdido Sino el pedido de refuerzos Que Pofan había enviado Luego de tomar la ciudad Montevideo es nuestro Y muy pronto Lo será Buenos Aires Los ingleses no habían abandonado El río de la Plata Sus barcos se quedaron en el río Bloqueando el puerto Y esperando los refuerzos Y estos No llegaron desde Inglaterra Sino desde Ciudad del Cabo Los refuerzos de Londres Llegaron recién al año siguiente Y no llegaron 10.000 hombres Sino 1.900 Si hubiesen sido 10.000 Hubiesen conquistado No solo Buenos Aires Sino también Valparaíso Si les interesa ese tema Tengo un video al respecto Liniers, Liniers Los ingleses tomaron Montevideo Y vienen para acá Lo sé Zamba El virrey Sobremonte Ha fracasado una vez más Esa es toda la explicación Que la serie da Sobre el hecho de que Sobremonte Luego de ser depuesto por el Cabildo Se fue a Montevideo A organizar la defensa Para la segunda invasión Si se quedaron sin presupuesto Solo díganlo Esta invasión inglesa Es mejor que la primera El nombre de invasiones inglesas Fue puesto más tarde Y hoy en día Muchos historiadores Cuestionan este nombre Porque en realidad Se trató de un solo plan de invasión Y las tropas No eran solo inglesas Sino también escocesas Así que debería hablarse De invasión británica Alzaga dijo Que todavía no habían perdido Porque todavía tenían A las milicias Pero acá yo A los únicos que veo Atacando a los británicos Son civiles desarmados Ya se van Nos tienen miedo No se escondan ¿Dónde está? ¿De dónde sacó Esos binoculares? Que descansen en su patria Que se vuelvan de una vez Liniers está llevando Una nena de 10 años En su caballo Turbio Gracias a su valentía Hemos recuperado Y defendido El virreinato No es cierto Su participación No cambió en nada El rumbo De los acontecimientos Además Todo el episodio De las invasiones inglesas Duró casi dos años Pero en este capítulo Parece que duró Apenas una semana O ni siquiera Justo a tiempo ¿No los va a retar? Dios, tienen que echarle A la mierda A esa tipo Lamentablemente No, no consiguió Hacerlo sin vos Lo consiguió A pesar de vos Porque te pusiste En contra Liniers Que se hallaba retirado En Córdoba Fue fusilado Por oponerse A la primera junta Y sublevar La provincia Mi primera moneda Oh, conejita Que te perderé de nuevo Por una oportunidad Solo una oportunidad De volver aquí Y decir al enemigo Que puede tomar nuestra vida Pero jamás Nuestra libertad No, no No Quack Uy, nos rompieron el or No me acuerdo Haberte visto En la revolución Liniers No te voy a mentir Adiós